¡Hola! ¿Cómo les va? Empezamos el mes de abril y sigue el buen tiempo y también empezamos este fin de largo tan esperado por todos. Semana Santa, algunos a partir del jueves ya con estas mini vacaciones, otros tienen que esperar unos días más. ¿Cómo va a estar el tiempo en nuestro país? Vamos a tener de todo, así que atento a tu provincia porque te voy a contar cómo va a estar el tiempo. Si sos del noreste y litoral, ahí tendrás cielo parcialmente nublado, viento norte y máximas de hasta 29 grados, temperaturas primaverales. Si sos del centro, vas a tener viento norte, aumento de las temperaturas también. Cielo parcialmente nublado durante la mañana en la provincia de Córdoba, pero después se va a nublar, lo mismo también que Santa Fe y Entre Ríos. Mínimas que se van a mantener estables entre los 13. Aumentarán un poco el día jueves y también durante el día viernes, 15 grados las mínimas, pero máximas que no superarán los 26. Si sos de la región de Cuyo, por ejemplo de Mendoza o de San Luis, tendrás un cielo cubierto durante todo el día. En San Juan aparecerá el sol y la máxima será de 29 grados, así que un jueves un poco más veraniego. En el noroeste argentino a preparar el paraguas porque vuelven las lluvias en la franja central. No serán durante todo el día, pero sí durante algunos momentos de la tarde y de la noche. Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta con tiempo inestable. Catamarca y La Rioja más cerca de la zona de Cordillera con cielo parcialmente nublado. En la Patagonia tan linda, pero tan ventosa. Y también para este jueves con tiempo inestable, con lluvias en Neuquén, en Bariloche, en la costa atlántica de la provincia de Chubut. Río Negro verá un poco más de sol, pero bastante viento, 24 grados de máxima. Hacia el extremo sur, cielo despejado, pero miren esto, miren la amplitud térmica. 2 y 5 grados de mínima, mucho frío para este día jueves. Ya los vestigios del otoño y las máximas que llegarán hasta los 16 grados. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chau, chau.